Si queremos comenzar de esta manera para la banda, nada más señor Abredo soy, escúchala, báilala, y dóchala ese Vamos a iniciar Y tenga para todas, para todas las patotas que la baila, que la goza, vega, tócame, que tócame Eso, así decíamos, vamos a bailar Suena, 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 que la baila Vamos a bailar, quise Esa noche, aquí empezamos Vamos a bailar, venga para todas las patotas que la baila y la motiva para allá Salve, que suena Vamos a bailar, venga para todas las patotas Salve, que suena, 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 suena Salve, que suena, 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 La banda, la banda, toda la banda, ya llegó famoso Y venga pa' la vega, la región, venga sonidera, te ve Que baila, que da goza, que da goza, que da baila ¡Vamos a bailar con el máster, chiqui, vamos a bailar con el máster ¡Vamos! ¡Sale! Esta noche si empezamos, ya nos acompaña venga, venga como lo Lo dijo Che Guevara, el gobierno la chingala, che Todos los mafosos cincos, cincos, de choqui, a tu cielo la llegada Tocito, Espillo, Bosué, venga pa' el baralla, venga Pito, venga para el charpeto El mafoso Bruja Gavillos, venga pa' el bombita, el famoso Japo ¡Sale! 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 Ya llegó Martín, el mafoso negro, Marrito Venga parisino, para Rafa, para Lentón El mafoso no es El otro Morjito Lores Es el medio metro Venga pa' la famosa mamá, chiqui, mini chiqui ¡Vamos a bailar! Motívate, 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 motívate Esa noche Tiene, motívate, 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 motí ¡Oh, oh! Mister Choque ¡Vamos amigos! ¡Sale, sale, sale! Martímate, 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 Martímate Martímate, 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 Martímate Para todas las manos ¡fficial, on! ¡Sala, arrujitos! ¡Órale, gorditos! Saca, 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 saca ¡Lombia, wepa! ¡Lombia, wepa ya! ¡Lombia, wepa! ¡Lombia, uépa! ¡Lombia, wepa! ¡Désuale! ¡Sale, queae! ¡Sale, queae! ¡Juega! Eso, queso, queso, quiete, la famosa religiosa de Nueva Ya no salgo falla siempre, siempre con el rey del lacrallo ¡Vamos a bailar! ¡Que suene! ¡Vamos a bailar con la vera bomba! ¡Vamos a bailar con el masqueque! ¡Vamos a bailar con el masqueque! ¡Masqueque! ¡Masqueque! ¡Y la vera pinche bomba! ¡Vamos! ¡Que suene! ¡Sale! ¡Sale! Venga ya potí, mate potí, mate potí, mate potito Para toda la paz ¡Dotototada! ¡Sale! ¡Podrito! ¡Esa noche! ¡Que suene! ¡Esa noche sí que baila ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡One! ¡Dos! Así que suelde, vamos a bailar Motiva la, motiva la papá Produzamos el cotorro Cumbia, huepa, huepa, huepa Esta noche, salve, salve Ya no dice, ya se va Esta noche, huepa, huepa Hey, hey, hey Hey, hey, hey Cumbia, humbia, esta un choque Chaparro, chaparro, chaparrito Un cabceo, vamos a bailar con la pena Venga para toda la mando Chaparrito, que famoso Sí, que rique, huepa Un cabceo, que solo la vida Esa noche, toda la chupivanta Vamos Un, dos Uno, dos Uno, dos, uno, tres Ya llegó el famoso, venga, venga El famoso, pollo, pollo Ay, güey Sabroso Ya se va, ya se va Estas se van a cumbia Cumbia, huepa, huepa Me van a embriagar No Me va a regañar mi mamá Sale, sale Me va a regañar mi amor Ande Que suele Que baile, que la baile, que la goce Suele Mueve en el bote Sola, sola, sola Solita Para ya, para acá Mueve en la cabceo Puro cabeceo, ¿verdad? Sí Puro cabeceo ¿Andas bien chuki? No Así es tu forma de ser Mira nada más Llegó desde su casa